Nuestra Alquimia Tiene Actitud Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien Hoy quiero compartir con ustedes mis primeras impresiones Conociendo esta fragancia, percibiendo esta fragancia Un flanker más de la línea esencial de Natura Este es el más reciente lanzamiento Salió aproximadamente a principios de este año aquí en Colombia Porque realmente es el lanzamiento de 2021 Pero Colombia llegó hasta hace pocos meses, principio de año 2023 Se trata de esta esencial Palo Santo Y bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir esta cajita Aceites esenciales de la biodiversidad brasileña Contiene hasta un 30% de vidrio reciclado 100% alcohol orgánico Bueno Para los que son protagonistas de su vida Y descubrieron las diferentes maneras de conjugar el verbo poder Esencial es poder inspirar Poder transformar Poder realizar Esencial es poder ser Bueno, muy bonita reflexión, interesante Dice por acá Una fragancia intensa y exuberante Que contiene Palo Santo Una de las maderas más profundas del mundo Usada como incienso natural Para traer prosperidad Y abrir caminos En una combinación única Con la fuerza y el calor Del fascinante Kumuru Un tesoro de la Amazonía Realzando por especias Y notas intensas De sándalo y cedro Bueno, ya nos va avisando Que tiene sándalo cedro y Kumuru Que lo vemos bastante En los productos de Natura En los productos de De cuidado para la piel Y para el cabello Y Obviamente el Palo Santo, ¿no? La versión femenina gustó bastante La verdad es una fragancia Que he visto que compran bastante Las chicas les quedó gustando bastante Y De hecho A mí también me gustó La versión femenina De verdad que Que gusta bastante Vamos a dejarlo por aquí Como está muy bien Bueno Un tono café Puede ser Ocre café Si no estoy mal Oscuro Empieza Sólido Un café sólido Y termina como Un café Translúcido Y El diseño que ustedes Ya conocen El nuevo Que es Si es cuadrada Lisa Pero en el frente Viene Con estas líneas Ustedes Ustedes ya conocen El nuevo diseño La tapa Que nunca me ha gustado Una tapa hueca Plástica Sin embargo El resto Lo que es el cuellito Es Si es metálico Ya se percibe Ya se percibe La fragancia Recuerden que Esto viene En rosca Para poderlo Rellenar Cuando Cuando llegan a la venta Los repuestos Me parece muy bueno Dice por acá Natura Esencial Palosanto Aquí está el tema Como el Batch Esto dice que Muere en el 2027 Bueno Tiene Bastante tiempo De duración De momento Así Sin necesidad De atomizarla Esto Le percibo No sé por qué Se me viene Un aroma Tipo Tabaco Se me viene A la mente La esencia Almirra En su momento Estoy declarando Que es como Esa primera impresión Pero no la he atomizado Ni siquiera Pero me viene A recordar un poquito El tema De la esencia Almirra Vamos ahora Si a atomizar A ver De qué se trata Perfúmate Comparte Y suscríbete Al canal Wow Potente Si es Se percibe Bastante Muy explosivo Upa Pero Wow Me gusta No sé por qué Le siento Cierto dulce Cierto caramelito No sé Uff Wow Uff Se siente Muy amaderada Se siente Sí Ahora sí Se siente Bastante Las maderas Un dulce Muy de fondo No es un dulce Artificial O un dulce Producido De pronto Por vainilla O de pronto Azúcar Caramelo Nada Nada de esto No Uff Se siente Bastante Esa combinación De maderas Esto de tener Más allá Del sándalo Esto de tener Bueno Ya dijeron Que esto Tiene también Cedro No Wow Habrá que Investigar Me gusta Bastante Aunque yo Ya lo había Probado Ya había Probado La fragancia Con los Probadores Los Dickens Que Entregan De muestras De un mililitro Ya lo había Probado Wow Estaba Bastante Buena Hay que tener Cuida Con las Atomizaciones Creo que Es muy 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 potente Y puede llegar A saturar Así que Hay que tener Cuida También Con El número De atomizaciones Que usamos Definitivamente Es una fragancia Que veo Para tipo Otoño Invierno Y si Es de pronto Tipo Primavera Debe ser En la noche Nada Para el calor Creo que No lo veo Para el calor Uff Deliciosa Y bueno Más adelante Les compartiré Esa experiencia Ya muy pronto Seguiremos Hablando De las Esencias En fin Amigos Muchísimas Gracias por Haberme Acompañado Recuerden Esencia El Palo Santo Está Deliciosa Pero pues No me atrevo A decir Mucho De ella No quiero sacar Conclusiones Pero Buena Está Aromáticamente Está deliciosa Le siento No sé Por qué Se me viene a la mente Un poquito No sé Si es la esencia Oud Vanilla Y también La esencia Almirra Es como una combinación De esas dos En fin Un abrazo gigante Se les quiere Y bueno Hasta la próxima Cuídense mucho En la piel Esa magia Operatura Nuestro arte Nuestro arte Nuestro arte Nuestro arte Nuestro arte Gracias por ver el video.